y lo que pasa es que la gente dice porque ya no sale mucho a los parques porque realmente durante la trayectoria que hemos tenido los años que hemos pasado se nos han abierto también varias puertas o varias oportunidades como otras que también se nos han cerrado gente que no ha creído nosotros pero hay mucha gente que se ha creído hemos hecho algo de televisión hemos estado haciendo radio entonces eso nos ha dado la nos ha ocupado bastante tiempo como para salir antes a la calle que salíamos vivíamos o sobrevivíamos netamente de la calle ahora ya poco poco ahora estamos ya haciendo otras cositas para el público mismo no ahora con los vídeos ya no es rentable ya no ya no hay plata en el vídeo ahora está que estar también en las redes sociales está en las redes sociales como está en tu página paolo la línea internacional ahí ponen ustedes la palabra internacional y cualquier cantidad de información de fotos de vídeos que van a encontrar año y tú tuviste también tú has estado en otro país en qué país no sí 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 gracias a dios gracias a la apertura de la gente a la confianza de los empresarios hemos estado en eeuu algunas oportunidades cuatro o cinco veces en eeuu hemos estado por europa hemos estado en españa en italia en francia hemos estado en canadá en toronto por latinoamérica casi todo latinoamérica menos brasil porque no falo portugués de ahí por todo lado la vida gitana no porque se tenga plata sino que nos gusta el arte somos un chileiro son unos sonridos la suerte con este talento hemos llegado donde hay la gente y los ecuatorianos más que todo porque tú te has ido cuando te han contratado o te has ido nomás así a aventurar bueno por acá en todo lo que es latinoamérica perú este colombia argentina bolivia nos hemos ido mochileando no aventurar a hacer plazas hacer hacer calle y ya afuera de acá del ecuador un poquito más lejos y ya con contratos de empresarios que han querido en el trabajo porque ya tiene bueno ya todo el mundo le conoce porque mucha gente ha visto tu tu vídeo ha visto tu forma de trabajar tu tu comicidad tu trayectoria y te han contratado por eso si no hay y y varia gente aparte que como te digo se nos han abierto puertas otras también son cerrados o sea que de todo en la viña del señor hay gente que no ha creído en nosotros o gente que trencomillas no le guste el trabajo nuestro pero que en chiquis esto no lo que pasa es que hay un humor que se llama humor negro es una línea del teatro no es el humor negro humor negro entonces ese humor es sin censura pero nosotros de más bien hemos tratado de bajar el volumen por respeto al público porque anecdóticamente en los primeros vídeos que filmé son sin censura son bien 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 picantes no pero le comenzó a gustar a la gente joven a los niños o nos dio la nos ha obligado a bajar el el volumen de eso y hacer un poquito más sutil no tengo grandes amigos que te siguen haciendo el humor negro que trajimos de 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 perú el mismo tomás de desconocer tomás delegado igual hasta ahora utiliza su humor que es netamente sin censura no pero yo trato de delimitar un poquito sí porque a veces al público a mí no me gusta el amor el amor habla bien a mí no me gusta esa clase de humor me gusta el humor que tú haces porque tú haces un humor sano claro se le trata de medir no o sea sin sin tirarnos a la mojigatería ni nada no simplemente tratar y hacer las cosas como son con el cierto límite de respeto que exige el público no hay veces que me presentó para el colegio de monjas de cura entonces no va a estar ahí con la huevarilla no siempre hay que tratar de acoplarse al al tipo de público que nosotros tenemos también te han criticado muchas veces varias que dicen de ti si así nomás me critican y dicen que no soy tan patán no lo típico no que no les gusta el humor que su humor es patán que es vulgar que es de la calle que son chistes fáciles que por aquí pero no se ponen a pensar que es un estilo a veces la gente critica sin sin base no sin saber bueno aparte que de la vida personal de uno es muy independiente del trabajo y eso casi no le toco el tema pero en el trabajo se me han criticado por eso pero tú sabes que de todas maneras de las 100 personas que ven una que critique mal no necesitan las redes sociales en años si están en las redes sociales y no te insultan es porque no te notan nada a uno cuando están las redes sociales los insultan dicen lo peor lo que pasa es que hay que saber manejar las redes de una forma madura en las redes sociales nunca vas a ganar nunca vas a estar peleando en las redes sociales más bien de pronto diplomáticamente tratar de con guante blanco entre comillas si es la corriente de la razón sin caer o con alguna de un comentario sano un comentario con respeto hacerles ver que estamos de pronto aceptamos el comentario que así no estemos de acuerdo ah ah oye